Vamos a charlar con un amigo, vamos a charlar con el que todos hicimos fuerza para que le fuera bien. Todos hicimos fuerza para que le fuera bien. Estoy hablando de Brandon Obregón. Hola Brandon, querido. ¿Cómo estás? Hola Turco, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Yo bien, bien, contento. Muy bien, aquí junto con Román, haciendo esta edición del mediodía. Y bueno, yo decía un poco que tu alegría, que también es la nuestra, y si es la nuestra, en líneas generales suele ser la alegría de la gente. Los hinchas de Quilmes ayer han inundado las redes sociales por una alegría por tu gol, casi tan, tan grande como la que debes tener vos, de haber vuelto a jugar y encima compartir un gol. Sí, sí, la verdad que en las redes sociales mucho cariño de los hinchas, de todo, ¿viste? Estaban todos felices porque volví, volví a jugar y bueno, en un modo de verlo lo hice bien y además que pude meter un gol, creo que eso cerró todo bien. ¿Qué te había pedido el técnico? ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era la misión? Que te había entregado Facuto de lo que quería puntualmente, porque era un partido muy táctico, muy chivo en ese rubro, es donde se hace fuerte Almirante, en la segunda pelota, en lo táctico, en su equipo bicho. ¿Cuál fue el plan que te pidió, o la parte del plan que te pidió a vos puntualmente Facundo? Bueno, lo principal era mantener el orden y tratar de ganar la segunda pelota, que lo hicimos bárbaro en el primer tiempo. Creo que ahí le sacamos una de las armas a ellos y era quedarme al lado de Adri para hacer contención, para a la hora que recuperamos la pelota poder jugar, poder salir rápido y así que creo que el plan se concretó bien. Está muy bien. Brandon, te tocó también hacer un esfuerzo importante desde lo físico, porque es un puesto que, como bien describías, genera mucho esfuerzo. Tuviste que hacer relevos por ahí al costado de Martín, terminando como un 4. O sea, correr, meter, después de mucho tiempo sin poder jugar, incluso un tiempo en el cual hasta se hacía difícil practicar en la semana. ¿Cómo te sentiste? Porque más allá del segundo tiempo, que después sí saliste, durante todo el tramo que jugaste, ¿cómo te sentiste vos? La verdad es que me sentí, bueno, el primer tiempo me sentí muy bien. Ya lo último ya me había cansado bastante. Se ve que lo que no había jugado hace rato me venía pasando factura. Y después, cuando arranqué el segundo tiempo, empezaban a molestar mucho las piernas, digamos, del cansancio, del cansancio, digamos. Y nada, sentí cansancio más que nada. Después, bueno, a la hora de relevar a los compañeros, sé que tengo que darle una mano a Adri en eso y estar en el medio al lado de él. Fútbolísticamente, la verdad es que no se notó. Por lo menos nosotros te hemos visto muy bien en un lugar distinto, en un lugar que exige, que tal vez por ahí no pudiste sacar tu pase de profundidad tan seguido como habitualmente lo hacés, pero futbolísticamente se te dio bien. ¿Te sentiste así? Sí, 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 futbolísticamente me sentí muy bien, pero sí, como decís vos, no pude meter muchos pases de esos que me gustan a mí en profundidad y eso. Pero bueno, ahí alternando a Mariano adelante, por ahí darle un pase a él y que él meta los pases de esos que pudo meter ayer. Bueno, y te vio venir. Yo no sé si le pegaste en el grito, si te escuchó, pero se vio cuando Barbieri se ha gritado a entrar. Sí, le gritó a la China, le gritó, le gritó, le gritó, le gritó. Muy bueno el pase también desde Barbieri para que entres y le dieras con todo. Sí, sí, hoy nos vimos con Mariano y me dice, hijo de puta, ¿cómo me gritaste? Sí, le digo, te grité, igual se puede decir que estaba más cerca, pero después de ver el video estaba medio lejos, pero por suerte pude llegar. Es verdad, no era sencillo, no era empujarla, fue un remate de media distancia, pero fue fuerte, seco, certero, a la carrera, lindo entrarle hacia la pelota, ¿no? Sí, sí, fue hermoso, entrarle así, porque le puse el pie y en la velocidad que iba salió bien fuerte. Tal cual, tal cual. Me decías que lo viste en la repetición, no sé si lo escuchaste, pero acá siempre nos gusta regalar el relato del turco a los veladores, y más como en tu caso, cuando tenemos un cariño y un afecto extra. Así que si te parece, vamos a compartir el relato con vos y con la gente de lo que fue este hermoso hoy para tu lindo regreso. Así que, cuando tenés ahí retorno, vamos a escuchar el relato del turco. Dale, dale. Atento, devuelve Ortega, la presa para Ponce, le hace el atento de Quibes, por la banda izquierda, pica y a velocidad, Moreno, pica Barbieri, pica Barbieri. Ortega, Ortega juega para Chiqui, y Chiqui lo va a cambiar de frente, lo va a mirar de reojo a Ponce, sale a pivotear Federico, decimos que termina jugando con Ortega, la pide Ponce, pelota practicando a Ponce, que está visitando para el gol, Barbieri, apusa a medio, ¡Evolverando el tío! ¡GOOOOOOL! GOOOOOOL! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Solverde 0! ¡Gordo querido! ¡Gordo de mi corazón! ¡Corazón de León! Brandon Obregón, una jugada bárbara Tequiles presionando bien arriba con Barbieri hoy Metido de conductor, metido en esta de asistente para que Brandon Obregón Gordo de mi vida, corazón de león Cara a cara con el arquero y con la zurda redondita la puso Lejos de Martínez, Brandon Obregón El que todos soñamos que se ponga una titular Y que muchas veces algún extraño de pelo largo le virra Por eso todos pedimos por él Por su fútbol, por su corazón, por su talento Por su amor, por la blanquita, por Brandon Obregón ¡Calaquilme los torceros! Bueno, ahí estaba el relato del turco, el gol de Brandon Obregón Que fuiste el domingo Contame, contame qué se siente, Brandon No, no, se siente, la verdad que es un placer, un placer Que el turco viste un gol mío Y con tanto cariño, la verdad que Toda mi familia se sentía, viste, ahí felita Dice, uh, cómo te quieren Sí, todo el mundo me trata bien Pero bueno, ahorita sí, el turco es un orgullo Grande, Brandon A seguir peleando No es un latiguillo Vos sabés de qué se trata De seguir peleando Y producto de que siempre peleás Producto que nunca Bajás los brazos Te aparecen oportunidades como esta Ojalá te aparezcan más A nosotros nos encantaría que te aparezcan más Creemos que te mereces más Pero bueno De vez en cuando Como con este fin de semana Aparece una chance No hay que desaprovecharla Y no la desaprovechaste Todo lo contrario Demostraste tu categoría Tu calidad Tu sacrificio Y tu profesionalismo Sobre todas las cosas Así que Disfruta de este tiempo Y a seguir luchando Que de eso vos conocés un montón Sí, sí Hay que seguir No hay que aflojar Y que bueno Espero que vengan muchas oportunidades Más como esta Abrazo grande Cuídate mucho Nos vemos en Tucumán Si Dios quiere Dale, dale Abrazo Nos vemos